Música Ríe amor de mi alma, hasta cuando sufriendo Te cerraré por tu cariño, esperando tu regreso Tú sabes que yo te quiero, que hasta morir prefiero Al saber que te he perdido mi al final, que tú eres mía Tú sabes que yo te quiero, que hasta morir prefiero Al saber que te he perdido mi al final, que tú eres mía Música Estoy robando al cielo, tenerte pronto, aquí en mi vida Tomarte aquí en mis manos, acariciarte para adorarte Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mía Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mía Llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mía Estoy robando al cielo, tenerte pronto, aquí en mi vida Llorar, llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mía Llorar, 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 llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú serás mía